de Santino Favos. Ay, no sé, esta es la vida que me merezco. Ve, ¿y esta qué le dio? ¿Qué le pasa? Hija, mija, yo sí decía que usted la vi en Lampona, pero no me imaginaba que tanto. ¿En Lampona? ¿No ves que me estoy pañando? Ay, amiguita, ¿cómo a ti, mamita, qué le pasa? Ay, amiga, no ves que me hayan, me tocó dañarme como los gatos. ¿Quiere que los bañe? Ven, conchina. Vamos, 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 vamos. Ven acá. Desafiantes, se viene una prueba de sentencia y bienestar. Ay, será de sentencia y malestar, porque cada vez estamos más mal. Sin comida ni servicios. Hasta lagartijas, gusanos y cucarachas se han espantado, porque yo no he encontrado ninguno de esos pa' comer. Por Dios, ustedes chillan más que marrano chiquito. Uy, ¿usted qué es real? ¿Deja, no es que nosotros somos el equipo drama? Quiero que escojas a un hombre y una mujer de cada equipo. Yo propongo a este man. ¿Cuál man? Ay, pues, perdón. Lo que pasa es que usted con ese cuerpazo, con esa cocotera toda raspada, pensé que era un man. ¡Respétame! Señores, para esta prueba de sentencia y bienestar, deberán tener las pelotas bien puestas. Uy, ¿cómo así? ¿Las pelotas? Esas pelotas de aire. ¡Ah! Ustedes deberán entrar en ellas para realizar la prueba de contacto, que consiste en lo siguiente. Desatino de sentencia y bienestar. Los ocho desafiantes deben chocar unos contra otros. El participante, que lo que saca a los demás del círculo, le dará la victoria a su equipo, que podrá conservar todas las comodidades de la casa. Los demás lo perderán. ¡PREPARADOS! ¡LISTOS! ¡Ya! ¡Fácil esto, señorita! ¡Lo estoy haciendo con una mano, vea! ¡Con una y me devuelvo! ¡Fácil esto! ¡Morrales! ¡Estás fuera! ¿Cómo que sí, Mara? ¡Si lo estoy haciendo hasta con una mano, vea! Debías estar dentro de la burbuja. ¿Cómo así? ¿Había que meterse? ¡No dices! ¡Fácil esto, bebé! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No nos va a quedar dış, bebé! ¡Ya! ¡No es verdad! ¡No nos estáb famosa! ¡No! ¿Por qué? Porque saliste del círculo y saliste de la burbu. Pero si yo salía a arreglarme el cabello, ¿por qué se me despelucó? Despelucado vas a quedar cuando tu hijo sepa que saliste por marido. Jimela, estás fuera. Ancho, quedas fuera. ¿Me pidas, por favor? ¡Machia! ¡Van para afuera! ¿Qué? ¡Fanini, quedas fuera! Tantica, ¿has ganado? ¡Sí! ¡Aquí no nos vamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Quién ganó? Ay, qué pena, yo lo siento mucho, pero creo que yo soy la ganadora. Porque Tantica pisó la raya. Ay, mejor dicho, yo quiero ver el bar. No, yo tengo que ver el bar. ¿No puedo seguir despiertas? ¡Ganamos! Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. son los ganadores. ¡Aquí no nos vamos! ¡Señorita Lega! ¿Y qué ganamos? ¡Felicitaciones, equipo ALEGA! Han ganado la prueba de sentencia y venezolana. ¿Qué le quieren decir a los otros equipos? Pues que es la primera vez que nosotros ganamos por ser pelotas. San David, ¿por qué crees que no ganaron? Pues la verdad, al de Azca estábamos desinflados. Pero yo vi que las burbujas de ustedes estaban bien infladas. No, no, es que estábamos desinflados, o sea, bajos de ánimo. ¡Y yo me acordaba de mi hermana! ¿Y tú, Descaro, qué opinas de la prueba que se hizo Descaro? El moño la está inflando. ¡Ay, no, de verdad, de verdad! ¡Señores, por favor! ¡De verdad! ¿Me tienen cansada con la besuqueadera? ¡Pasen a sus lugares! ¡No le bombe más! ¿Qué cosa? Estamos en pandemia, por favor. ¡Respeten los protocolos de bioseguridad! Descaro, él te estaba preguntando qué piensas de la prueba. Es la mejor que he hecho. Pero si no la ganaron. Yo me refiero a todas las pruebas de amor que le he dado a Moño. ¡Ay, por Dios! Bueno, equipo alega. Como ustedes son los ganadores, van a contar con todas las comodidades y beneficios de sus luposas casas. Los demás equipos dormirán como chambias, arrastrados y en el sur. ¿A quiénes van a sentenciar? Yo sentencio a Descaro. ¿Por qué? Por convivir. ¿Querrás decir por convivencia? No, por convivir con Moño. Porque es que esto es un horario familiar y de verdad no deberíamos andar ni con besuqueos ni arrumacos. Sí, también estoy de acuerdo con ella. Yo también escojo playa alta. A ver, por favor. ¿Qué es? Ah, no. ¿Cómo es que se llama el concurso antejes, compañeros, de ustedes? Es uno que tiene el cabellito de kimono. ¿C.J.? Ese. Yo lo sentencio a él a que se vaya. C.J., que se vaya. ¿Y por qué? Porque es que la vez pasada estábamos haciendo una prueba y él se me paró así de frente y me hacía... Ay, pues eso a mí me ofrendió muchísimo porque a mí nunca en tipiales me habían hecho así. Jamás. Ningún amigo. Mis amigos antes me hacían así, bacano. No, nadie. Ay, bueno, ya, de verdad, váyanse a sus casas. ¿Cuál es mi casa? Ay, de verdad. De verdad. Desatino, pavos. Ya regresamos. Desatino, pavos. Despacito, cuidado. No me lo vayas a rayar, padrecito. Hágame el favor. ¿Vio? Hágale, hágame, hágame, hágame. Yo, por maleta, les toca ahora dormir con las cucarachas. Ey, equipo, equipo, ¿qué pasa, pues? De verdad estoy que mamá. Ey, parcerito, parcerito, nos volviste a decepcionar. ¿Qué pasó con la actitud, con el enfoque? No, 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 en serio, mejor dicho, ya entendí por qué eres el que nada, porque el que nada de nada, porque no ganas nada, mismo. No, 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 lo que pasa es que esta era una prueba de fuerza y usted sabe que yo soy clavadista. Clavadista y le creo, porque es el que tiene clavado a todo el equipo. Sí, 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 sí. No, yo sé que les fallé a ustedes como equipo, les fallé también a mi mamá, les fallé a mi abuelita, a toda mi familia, incluso al señor de la mazamorra. ¿Qué pasa todos los días? Yo también les fallé, les fallé. Bueno, bueno, ya, pues, ¿qué pasa? Pues la actitud, la fortaleza, no, no, no hay ningún problema. Usted perdió una batalla, pero no la guerra, parcerito, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros tenemos fe que tú vas a resurgir como el ave fénix. ¿Qué ave fénix? Ese no llega ni a gallina. Ándale, Marcelito. Sí, sí, sí. Oye, en serio, no, yo malito, déjalo, al menos un polchoncito para dormir todo. Tranquila, señorita Jimela, relaje el pony, que allá les dirigí una cama y al que llegue de primeras se puede acostar en ella. ¡Ay! El primero es capitán, el primero es capitán, el primero es capitán. ¡Hola! ¡Qué pena con sus Mercedes! Se me olvidó decirles que era una cama de Paquir. ¡Y ajo corrompido! ¡Ey, Jimena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Es que me acordé cuando clavaron a mi hermanita. Muy duro, duro, duro. ¡Mi hermanita! CJ's de Scarol, sus historias en el desatino pa' vos han terminado. ¡Nos vidrios! ¡Ábrese como la yuca! ¡Ya! ¿Qué hubo de los dios? Oye tú, para que entiendas, ¡pulla el burro! Te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar mucho. Eres y siempre has sido mi único amor. Sí. ¡Ay! 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 Desatino pa' vos continuará la próxima semana.